¿Puedo ir a la mano? ¿Puedo ir a la mano? ¿Puedo ir a la mano? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la mano? 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 no es algo físico, no es algo que nosotros los beneficios o las ganancias no es algo que podamos ver con nuestros ojos, porque no es algo físico. Es un trabajo que llevamos a cabo en nuestra mente. Trabajar para que nuestra mente se convierta en una mente virtuosa, en una mente positiva y trabajar con nuestra mente para también poder eliminar nuestros problemas, nuestras dificultades. Sí, sí, sí. Empezamos con nuestra mente. Eso nos va a enseñar. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a enseñar. Ya tenemos. Hay una pregunta de nosotros. ¿Vale? No, 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 no. ¿Tú te acuerdas de los nombres que me mandaste de dedicación? Es que no traje mi móvil. ¿Tú te acuerdas? ¿Me has dicho Paul? Sí, Paul, Antonio, y Chiqui. Entonces, ¿qué se la estaba comentando? Los problemas que vemos, y dice, no necesito entrar en detalles porque nada más basta poner la televisión, ver el telediario y ver todas las situaciones tan desagradables que está pasando en el mundo. ¿Cuánta gente se está matando una a otra? ¿Cuántos problemas tan terribles están experimentando muchos seres? Y nosotros somos muy afortunados. Cuando vemos las situaciones que otras personas están viviendo, situaciones horrorosas, pues es para apreciar lo que tenemos, para ver que somos muy afortunados, que algo muy bueno hemos hecho en nuestras vidas para tener la oportunidad de estar aquí, de poder reunirnos aquí, de tener las condiciones favorables que tenemos. Porque, y alegrarnos, también hay que aprender a alegrarnos, a regocijarnos y apreciar lo bueno que tenemos, todas las condiciones favorables que tenemos, que comparándolas con las situaciones que otros están viviendo, nosotros estamos bien. Si lo vemos así, veremos muchos puntos en los cuales debemos alegrarnos de tener condiciones tan favorables. ¿Y qué pasaría? Simplemente, dice, no tengo que entrar en muchos detalles, simplemente si imaginamos que en este lugar, en este país, nos invadieran, hubiera una invasión, un enemigo, entonces todas las dificultades, todos los conflictos que eso acarrea y cómo afortunadamente somos libres de esa situación, no la estamos viviendo. Es para que apreciemos nuestra vida, apreciemos la situación que tenemos, apreciemos la oportunidad que tenemos de estar aquí, de estar aquí reunidos y de apreciarlo para que nosotros la aprovechemos. Así como ahora no tenemos, afortunadamente no tenemos esas situaciones tan desagradables que otros están viviendo, es para que nosotros hagamos algo, recemos para que todos esos problemas, esas situaciones desagradables por las que está pasando el mundo en general, la humanidad en general, pues se eliminen, para que ya no tenga que haber seres que tengan que pasar por esas experiencias o por esas situaciones. Y nosotros que afortunadamente, ahora mismo esas situaciones tan extremas, no las estamos viviendo, tenemos la oportunidad entonces de hacer algo, de pedir o rezar para que las situaciones de otros seres se mejoren. Y con esa intención en mente, pues vamos a recitar las alabanzas a Tara. Y también, aparte de las alabanzas a Tara, pidiendo por el mundo para que se eliminen, para que se pacifiquen los problemas, también a nivel ya más individual, vamos a pedir por todas aquellas personas que están pasando por enfermedad o que han fallecido, como por ejemplo Juanvi, como Adrián, que también está pasando por enfermedad, Paul, Antonia, Ángeles, y el perro Chiqui que ha muerto. Entonces, así como todos estos seres nos recuerdan lo que es la enfermedad, lo que está pasando uno, el estado de enfermedad o lo que están pasando por una situación de muerte, pues que esto nos lleve, nos inspire a rezar por todas estas personas que al igual que estas, están pasando por una situación similar. Y para eso vamos a recitar el mantra de un mala del mantra de Buda, la medicina. ¿Tenga chisos? No, 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 no. Así, como ocurre, cuando vemos los problemas y dificultades que otros están pasando, no es para que digamos, para deprimirnos, no es para deprimirnos, sino al contrario, para querer hacer algo al respecto. Cuando vemos las situaciones tan difíciles por las que están pasando algunos seres, es para que yo diga, yo quiero hacer algo por ellos, y rezar por ellos, hacer una oración por ellos, les ayuda. Definitivamente es nuestra manera en la cual estamos ayudando a esas personas. Por una parte, cuando hacemos una oración, nosotros estamos haciendo algo virtuoso, algo bueno, y ahí nos estamos beneficiando. Pero por el hecho de que la oración es motivada por ver la situación de estas personas, por desear su bien, por desear que se liberen de esos problemas, de esas dificultades. Por eso, como nosotros llevamos a cabo la oración, inspirados por esas personas, ellos también se están beneficiando de nuestra oración, porque ellos fueron la fuente que nos inspiraron a rezar. Por lo tanto, ellos también se benefician. Nosotros también estamos, están recibiendo nuestras oraciones que estamos haciendo por ellos. Así que, más que, cuando vemos la tele y vemos las cosas que están sucediendo en el mundo, más que deprimirnos, más que deprimirnos, o decir, ay, pobres, qué mal están, o poner caras, no es suficiente. Nosotros, desde lo más profundo en nuestro corazón, al ver esa situación, nos tiene que llevar a inspirar, a decir, voy a rezar por ellos, voy a pedir por ellos. Y eso, ya que hablamos tanto de enseñanzas, mahayanas, eso es mahayana. Cuando estamos haciendo algo, pensando en los demás, rezando por los demás, acumulando virtud, pensando en los demás, ellos también se están beneficiando de nuestra oración. Porque es muy fácil caer en la idea, que piensa, bueno, ¿cómo mi oración puede ayudarles? ¿Cómo puede ayudarles si ni América, ni Estados Unidos puede hacer nada por ellos? No les puede ayudar, ¿mi oración qué va a hacer? Pero no es verdad. Como ellos son la fuente de nuestra oración, ellos también se benefician del acto virtuoso que estamos haciendo. Así que hay que tener esa certeza de que, con nuestra oración, les estamos ayudando. La oración de refugio ya la hicimos, así que vamos directamente a las alabanzas satara, que son en la página 191, creo, la última línea. La oración de refugio ya la hicimos, la oración de refugio ya la hicimos. Yinte dumbo shanginente, lupa me pargo panjuma, chase yasi me la sampa, ludana soguaru choma, chupo rola jisanata, no jisho kedu de toma. Chase chasatada peki, paro tukera tuyoma, jike yuke shanginente, mepa trupa shintuba, chase ture jimpa chenpo, duki pao nampa joma, shukyu shonyu trodo dense, drao tanche maru soma, chase concho sonso sagye, soma tushen kakake, maru chokyu kolokyempe, ragi oke sunatruma, chase ratu awa jimpe, huye yuke trewapema, shepara se tutaraji, dudanjike huatunsema, chase sasi kwenesonan, tanche kopanopanyima, trodo yinye jike hunki, pompa tanche nampa droma, chase tawapungu kuyen, kyenpa tanche shintubarma, neve kuna opa mehne, taba shintura sema, chase kutatame mehne, taba chone urenema, chase kutatame mehne, taba chone urenema, jike yuke nanikove, trajipungu kuyenampajo, chase sasi ngonan shaki, chisina jisho keduuma, trodo yinye jike hunki, rinpa dupa nanikema, chase tema kema shima, nyade desi soyunima, chase lai soñide ampe, dupa chenpo chopanima, chase kuna korakawa, raya purge natakema, chase kwanake na shakima, jike shupe nanikove, rinpa hune droma nyima, chase ture sandi dampe, ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no lo puede hacer nadie por nosotros, eso lo tenemos que hacer nosotros mismos, lo tenemos que reflexionar nosotros mismos, pensarlo y así es como encontramos ese estado de paz y de tranquilidad que nos va a llevar a estar en un estado más feliz y por lo tanto no es dependiendo de otro. Por supuesto que otra persona nos puede ayudar como por ejemplo si tenemos hambre y alguien nos ofrece un poco de comida por supuesto que es una ayuda y nos ayuda y nos tranquiliza pero es una situación muy en un momento muy determinado una situación determinada pero ya el trabajo ya más profundo más serio dentro de nosotros no lo pueden nadie lo puede hacer en nuestro lugar lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nadie no los puede hacer es utilizando nuestro propio pensamiento nuestro propio análisis como podemos encontrar ese estado que buscamos ese estado de paz de tranquilidad que nos va a llevar a crear aquellas causas necesarias para un buen renacimiento y todavía si queremos ir más allá de un precioso renacimiento si queremos alcanzar la preciosa liberación pues todavía con más razón es un trabajo que cada uno tiene que hacer. No. 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 un estado de tranquilidad, un estado de bienestar. Y para poder encontrarlo, hay que reflexionar en la ley de causa y efecto y tenerla presente. Es importante que nosotros nos relacionemos, tratemos de entender esa ley de causa y efecto, como hay una acción que va a traer una consecuencia. Y en la medida en la cual nosotros estemos basándonos más en la ley de causa y efecto, entonces vamos a crear más las causas que nos lleven al resultado que buscamos. Para poner un ejemplo, la paciencia, tener un estado de paciencia, cultivar la paciencia en nuestras mentes es muy importante, porque eso va a traer un resultado positivo para nosotros mismos. Y yo creo que de alguna manera todos valoramos lo que es la paciencia y hablamos muy bien de la paciencia. La paciencia es muy buena, qué bueno tener paciencia. Pero no solo basta con admirar las cualidades de la paciencia. Si no lo adoptamos a nuestras vidas, si no lo hacemos nuestro, esa paciencia, pues entonces será muy buena la paciencia, pero no nos está sirviendo de nada si no la estamos adoptando, si no la estamos cultivando nosotros mismos. En la medida en la cual cultivamos, adoptamos la paciencia en nuestras vidas, es como poco a poco más y más felices somos. Entre más paciencia, más felices. Más paciencia, más relajados, más tranquilos. Y ya no, precisamente gracias al cultivo de la paciencia, ya no caemos con tanta facilidad en negatividades, si realmente cultivamos la paciencia. Y eso, si cada uno de nosotros lo analiza, lo reflexiona, no solo ver las cualidades, sino qué maravilloso sería que yo aplicando la paciencia, todo lo que puedo conseguir, todo el beneficio que yo puedo conseguir. Hay que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para controlar el enfado. Para hacer que el enfado, es verdad, a lo mejor no lo vamos a eliminar todavía por completo, pero sí que podemos ir haciendo algo para que ese enfado vaya disminuyendo, disminuyendo de intensidad, de duración, y en la medida en la cual vayamos disminuyendo nuestro enfado, si no hablamos de paciencia, pero si hablamos de disminuir por lo menos nuestro enfado, ya eso vamos a ver que eso mismo ya va a traer enormes beneficios. Para que podamos cultivar bien la paciencia, hace falta creer o estar convencidos en la ley de causa y efecto, porque en la medida en la cual estemos más convencidos en esa relación causa-resultado, pues entonces más fácilmente podemos aplicar la paciencia en situaciones desagradables que nos sucedan, porque gracias a confiar o entender la ley de causa y efecto, tenemos las herramientas suficientes para que ante las dificultades podemos mantener la paciencia. Entonces, Cuando una situación desagradable nos sucede es para utilizarla y aplicar la ley de causa y efecto. En el sentido de que si estamos pasando por esta mala situación es el resultado de algo que yo hice en el pasado hice algo que no era muy correcto, una acción negativa y ahora simplemente lo que vivo, la experiencia que estoy viviendo es el resultado, la consecuencia de esas acciones negativas que cometí en el pasado. Y ya está, en la medida en la cual podemos aceptar que es consecuencia de nuestros propios actos, de lo que hice en el pasado y que ahora todo lo que hacemos nos toca experimentarlo, nos toca vivirlo y si estamos viviendo esta experiencia es consecuencia de nuestros propios actos. Y de esa manera, si lo pensamos así, si lo planteamos así, pues entonces ya no estamos culpando a otros ni discutiendo a otros, ya no vemos la necesidad de estar discutiendo, peleando con otros y entonces menos discusión con los demás, menos enemigos vemos en los demás y eso significa menos negatividad que estamos creando y más felicidad que estamos creando para el futuro. Y entre menos negatividad, menos malestar nos estamos volviendo a crear para el futuro y con paciencia estamos cultivando más virtud que nos va a llevar a experimentar bienestar, más y más bienestar para el futuro. Pero si por el contrario, ante una situación desagradable, nosotros pues preferimos culpar a otros de mis desgracias, de lo mal que me va es por culpa de este y aquello y discuto con uno y con otro, pues ¿qué va a pasar? Pues que veo cada vez más enemigos, discuto más con unos y con otros y solo estoy cometiendo más, más negatividades que esas van a traer consecuencias de más y más situaciones desagradables a vivir. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Gracias. Os voy a poner un ejemplo. Si una situación desagradable le sucede a una persona o a alguien le causa daño a otro, le hace daño, y si el otro ante ese daño que le ha provocado, es una situación desagradable que le ha provocado, si nada más le está dando pensándolo y le está dando vueltas, y me hizo esto y aquello y aquello y aquello, y nada más le damos vueltas y vueltas y vueltas, esa persona no se encuentra bien, no es feliz porque está recordando todo lo malo que le ha sucedido, todo lo que le ha dicho, y por supuesto que no se encuentra bien. Y entre más lo piensa, más tiempo lo lleva pensando, luego por las noches ni puede dormir porque lo tiene eso en la cabeza. Y no solo eso, sino que por estarlo ahí rumiando, 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 y molestándose, y molestándose, y generando más rencor, más negatividad se crea. Entre más lo guarda, más lo guarda, la negatividad de enfadarse se hace cada vez más grande. Además está creando más negatividad. En cambio, si a una persona, a otra persona le crean esa misma situación, le provocan problemas, le hacen daño, pero si esta persona que ha recibido ese daño dice, bueno, pues no pasa nada. Yo en el pasado seguramente hice algo similar, le hice lo mismo a este u otra persona, y ahora simplemente está madurando las consecuencias de mis propios actos, y ya está. Entonces, es una persona que no está guardando rencor, que ya no lo lleva en su pensamiento, ya no le está dando vueltas, y por lo tanto, si aquella persona realmente quería hacerle daño, no lo ha conseguido, no pudo hacerle daño, porque no la ha afectado esa persona, lo ha sabido asimilar como consecuencia de sus propios actos, negatividades que cometió en el pasado. Mientras que la otra persona, que no lo logra asimilar así, no lo logra ver así, que nada más le da vueltas y vueltas al daño que recibió, y lo que le hizo y no le hizo, pues claro, ahí sí, el que le quería hacer daño, lo ha conseguido, lo consiguió dañar, porque no se encuentra bien, y encima de todo, crea más negatividad, más causas para experimentar, más malestar. Yo sé que, por supuesto, que es difícil encontrar esa actitud, aceptarlo como consecuencia de nuestros propios actos, y no generar molestia ante ello. Es difícil, por supuesto que lo es, pero no es imposible. Si nosotros al estudiarlo, al estudiar el tema, lo que significa, cómo debemos actuar, y además no solo estudiarlo, sino reflexionarlo, pensarlo, qué actitud me va a ayudar, qué actitud no me va a ayudar, cuál me favorece, no me favorece, qué es bueno para mí, qué no lo es, entre más lo vamos pensando, los beneficios de la paciencia, los inconvenientes del enfado, pues cada vez más y más estamos convencidos, más lo asimilamos, y poco a poco lo vamos aplicando en la vida. No, 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 no. Hay que pensarlo, por nuestra cuenta, hay que reflexionarlo y ver cómo esta actitud me está beneficiando, cómo la otra actitud del enfado me perjudica. Hay que irlo viendo con nuestros propios ojos, analizándolo nosotros mismos, ver cómo al aplicar la paciencia, todos los beneficios, todas las cualidades, todo lo bueno que esto trae para mí, y también para los que nos rodean, porque lo contrario, la paciencia es el enfado, y cómo la actitud de enfado te trae muchos inconvenientes, cómo cuando uno está enfadado, está molesto, en ese momento en que está la molestia presente, no te encuentras bien, uno no está bien, no está feliz, está molesto, y esa molestia no solo la está viviendo uno, sino que además se va contagiando con el que está cerca de ti, estás también afectando a los demás, y eso en cuestión de esta vida, pero al generar el enfado, esa molestia, estamos creando una acción negativa, lo cual significa que nuestra mochila de negatividad la estamos llenando a tope, y esa luego nos la llevamos a las siguientes vidas, y es lo que nos lleva a experimentar situaciones desagradables, se crea o no se crea en la vida después de esta, es independiente, va a venir. Así que tú puedes estudiar una buena Hace un momento nosotros hemos dedicado un tiempo para rezar, para pedir por todas esas personas que están padeciendo dificultades en el mundo, por todas las guerras y conflictos que están sucediendo en el mundo. Y esos conflictos que existen en el mundo es precisamente por la falta de paciencia, por la falta de tolerancia, por la falta de bondad, por tener demasiados deseos, querer más, querer más y no sentirse satisfechos. Es por esa razón por la que se crean los conflictos, porque no hay tolerancia, no hay paciencia, se quiere más, 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 insatisfacción. Entonces eso es lo que lleva a un país, a una comunidad, a entrar en conflicto, a entrar en guerra. En el momento en el cual se vaya cultivando la paciencia, se vaya cultivando la tolerancia, se vaya cultivando la buena actitud, el buen corazón, aprender a sentirse satisfechos, el tener menos deseos, todo eso va a llevar a crearnos un mundo mejor, a estar mejor. Yo sé que algunos van a decir, bueno, pero un país no tiene una mente. Entonces, si estamos diciendo que se crean los conflictos entre países debido a la falta de paciencia, tolerancia, la insatisfacción, el querer más y más, pues, pero si un país no tiene mente, ¿cómo es posible que eso suceda? Y es que un país, ¿por qué está formado por personas? Si las personas son las que tienen la mente, y si su mente no la aprenden a controlar, a dominar, a hacer que esa mente deje de estar insatisfecha, a que esa mente deje de estar deseando más y más, a cultivar esa paciencia en cada uno, entonces cuando no controlamos nuestra mente en una comunidad, es lo que lleva al conflicto. En la medida en la cual nosotros aprendemos, cada uno empieza a aprender a dominar su mente, a dirigirla a la tolerancia, a la paciencia, a aprender a sentirse satisfecho, a no querer ir detrás de los deseos, pues claro, eso se va contagiando con los demás, se va compartiendo con los demás, y es por lo que crea un país donde hay mayor armonía, y donde no va a entrar en conflicto, y eso a su vez también se va, se puede contagiar con los demás. Dice Gisela, por eso la propia mente, una mente descontrolada, es la que va creando conflictos, tanto a nivel personal como general. ¿Por qué no descontrolado? Cuando no existe la paciencia, la tolerancia, cuando hay insatisfacción, cuando hay muchos intereses, muchos deseos, entonces es lo que traen las guerras. Y la guerra, los conflictos, hacen mucho daño, crean mucha infelicidad. En la medida en la cual cada uno de nosotros vaya en su propia mente cultivando la paciencia, la satisfacción, aprender a sentirse satisfechos con lo que tiene, a tener pocos deseos, entonces ese estado mental que uno va creando también va contagiando a otros y a otros y a otros. Y por eso es posible, se tiene la esperanza de que ese buen comportamiento se va contagiando a tal grado y se va expandiendo a tal grado que se pueda crear un mundo mejor. La esperanza existe, la posibilidad está. Incluso, aunque por estar cultivando estas cualidades de la paciencia, de la tolerancia, de la satisfacción, aunque el mundo no entrara en felicidad y paz, yo ya estoy en felicidad, yo ya me encuentro mejor. Y eso es lo importante, que uno, aunque el mundo esté todavía con sus rollos, pero si yo por lo menos puedo encontrar ese estado de paz, de bienestar y felicidad, ahí ya llevamos un paso muy importante en nuestra vida, porque al fin de cuentas lo que queremos es encontrarnos bien. No, 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 no. No, 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 no. Por supuesto que nosotros también, aparte de estar trabajando con nosotros mismos, también tenemos que trabajar en la sociedad, tenemos que tener un trabajo y trabajar, si no, ¿quién nos va a dar de comer? Nadie se va a pelear por darnos de comer, hay que ganarse la vida. Es importante que nosotros trabajemos en el día a día, las cosas cotidianas, pero también en estas cosas cotidianas ir cultivando buenas actitudes mentales, ir cultivando la satisfacción, porque precisamente por la insatisfacción nos creamos a nosotros mismos muchos problemas. El hecho de estar insatisfechos por la pareja que tenemos, insatisfechos por la familia, insatisfechos por el dinero, cuando en realidad eso es lo que tenemos. Así que más que ir reforzando esa insatisfacción que nos lleva a querer más y luego en el ir en busca de más y más, luego nos metemos en más problemas, más dificultades, la pasamos peor. Mejor aprender a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Esto es lo que tenemos o lo que no tengo, pero está bien, sentirse satisfecho con ello. Y aquí hay un dicho tibetano que ya muchos de vosotros ya lo conocéis y a lo mejor volverlo a escuchar ya hasta les va a molestar, pero para los que ya se lo saben no pasa nada, desconectan, pero para los que no se lo saben o sino como recordatorio también está bien. El dicho tibetano dice, si quieres saber lo que hiciste en tu vida pasada, solo tienes que mirar qué experiencias tienes en esta vida. Y si quieres saber qué va a ser de ti en tu vida futura, solo tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Y eso tiene mucha profundidad, porque lo que estamos viviendo ahora, las experiencias buenas o malas que tenemos ahora en esta vida, es consecuencia de lo que hicimos en las vidas pasadas. Ya está hecho, ya está hecho, lo hicimos en las vidas pasadas, ahora solo están madurando las consecuencias de ello. Que si voy a tener más o menos dinero, esto o aquello, esto depende de lo que haya hecho en el pasado. Si en el pasado no cultive mucha generosidad, pues en esta vida no esperes que seas millonario, si no creaste la generosidad en el pasado. Ya está hecho, solo estás viviendo las consecuencias de tus actos. Pero así como vives ahora las consecuencias de lo que hiciste en la vida anterior, ahora también esta vida, lo que haces ahora no es para quedarse y no hacer nada, es para moverse también, porque es lo que tú hagas en esta vida, en lo que vas a vivir, las experiencias que vas a tener en la vida futura. Por eso debemos prestar atención a qué hacemos, cómo pensamos, cómo dirigimos nuestros pensamientos, porque eso nos va a decir si en nuestra vida futura vamos a tener experiencias buenas de felicidad o desagradables. Por eso siempre les digo, si la causa no la has creado, ¿cómo puedes esperar que venga el resultado de ella? Porque, y precisamente en relación a este tema, Geshe-la suele preguntar, ¿cuántos españoles están en las listas de los... En la lista de los super millonarios, ¿cuántos están en esta lista que sean españoles? Me parece que el que está en número uno del más rico del mundo es un mexicano, ¿no? ¿Y españoles cuántos están en esta lista? Alfredo yo creo que sabe. Pero de tantos españoles que solo estén siete u ocho, ¿por qué? Son un montón de los que están aquí en España, ¿por qué solo siete y ocho o ocho? ¿Por qué tan poquito el número? ¿Por qué solo poquitos, muy escasos? Si fuera por deseos, todos estaríamos ya en la primera lista. De quererlo, lo queremos. Porque no depende de que lo deseamos. De desearlo, lo deseamos todo. No es solo porque lo deseamos o porque lo queremos, sino porque si hemos creado las causas o no. Y obviamente esas causas para ser súper, súper millonarios, fueron muchas causas las que se creó que solo pocos han sido los que la han creado en el pasado. Sí, 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 sí. Algunos pueden decir, a ver, esos que están en la lista de los súper millonarios, algunos de ellos es porque a base de mentiras, de engaños, de negocios sucios, han conseguido todo ese dinero y por eso están ahí. Que no, que por haber hecho malos, malos negocios, es decir, mentir y engañar, han conseguido estar en los súper millonarios. Y entonces la refutación a eso sería, ¿cuántas personas no hacen lo mismo? Y no están en la súper lista de millonarios. ¿Cuántas sus vidas se la pasan mintiendo, engañando, haciendo fraude y no están en los súper millonarios? ¿Por qué? Porque no solo está con mentir, engañar o hacer maldades, sino en que en la vida pasada haya creado las causas para tener esa experiencia, ¿no? Y si nosotros no tenemos esa experiencia es porque la causa no la hemos creado. En la vida pasada no creamos la causa para tener esta experiencia ahora. Así que para qué culpar a otro, para qué responsabilizar a otro de lo que yo no tengo, de lo que yo quisiera tener y que no tengo. Porque tanto lo bueno que vivo como también lo malo que estoy viviendo es consecuencia de acciones que yo hice en vidas pasadas. Ya las hice. Ahora solo estoy viviendo las consecuencias de estas acciones. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender a estar satisfechos con lo que nos toca vivir porque es de acuerdo a las acciones que hicimos en el pasado. No me quería meter en este tema, pero por ciertas cosas me estoy metiendo más. No sé ni a dónde voy a llegar. No sé ni a dónde voy a llegar. No sé ni a dónde voy a llegar. En resumen, en esta vida cuando nos sucedan cosas malas, mirarlas como lo malo que nos sucede es consecuencia de actos incorrectos que yo hice en el pasado. Negatividades que hice en mis vidas anteriores y que ahora pues están madurando. Las consecuencias de eso están viviendo. Y ya está. Lo que igual significa que para la futura, pues ya no me voy a meter en más acciones negativas para no volver a vivir estas experiencias, para no tener que volver a pasar por lo mismo. Y también cuando en la vida te pasan cosas buenas, muy favorables, también verlo que si ahora estás bien, si tienes buenas condiciones, si tienes suerte y demás, es porque en el pasado, en las vidas anteriores, pues algo muy bueno hiciste. Estás de haber portado muy bien, has hecho cosas buenas y por eso ahora afortunadamente te va bien o tienes situaciones buenas y demás. Y de esa manera dices, ah, pues para que yo pueda en el futuro volver a tener esas mismas condiciones, todavía mejores condiciones, pues tengo que portarme todavía mejor. Y de esa manera es como vamos encontrando esa felicidad. Porque si decir ser felices, encontrarse con la felicidad, son palabras muy grandes, son palabras muy deseadas, lo que queremos. Pero para poder conseguirlo, uno tiene que estar siendo consciente de la ley de causa y efecto. Ver que en la medida en la cual somos conscientes de la ley de causa y efecto, nos damos cuenta de que la felicidad solo la conseguimos por un trabajo que hacemos nosotros. Cada uno de nosotros la va creando a través de sus acciones. Y entre más convencidos estamos de cómo cada acto trae una consecuencia, pues más seguros estamos en el tipo de actos que queremos hacer, que van a traer la consecuencia de felicidad que queremos. Y así es como construimos la felicidad incluso en esta misma vida. Y así es como construimos la felicidad, y así es como construimos la felicidad, Y si nosotros lo vamos pensando, reflexionando de esta manera, pues es como nosotros vamos a ir creando esa felicidad en esta misma vida. Y hay muchos, muchos ejemplos que están sucediendo a nuestro alrededor que podemos ver que nos sirven de ejemplo para reflexionar en esa relación de causa y efecto, de que lo que vivimos es consecuencia de acciones que hicimos en el pasado, en las vidas pasadas. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos es en la agricultura. Dos agricultores compran las semillas de trigo en la misma fábrica, en el mismo paquete, y en el mismo día los dos plantan sus semillitas, los dos trabajan igual la tierra, al mismo tiempo lo hacen lo mismo, pero ya a la hora de la cosecha, a la hora de recolectar, uno hicieron exactamente lo mismo, pero no reciben el mismo fruto. Uno tiene un poquito más, otro tiene menos, es decir, la cantidad de grano que obtiene varía. ¿Por qué? Si han hecho exactamente lo mismo, si han comprado en exactamente el mismo lugar, pues porque claro, el que uno tenga más, uno tenga menos, no solo está en los actos que hizo en esta vida, sino en las acciones que hizo en las vidas pasadas, que hace que uno tenga más y otro tenga menos. Y aunque por fuera las circunstancias y condiciones sean las mismas, hay diferencia. O también está otro ejemplo que se ve mucho en nuestra actualidad, que a veces dos personas, supongamos que los padres a estas dos personas les dan la misma cantidad de dinero para que pongan un negocio, y los dos ponen su negocio en las mismas condiciones, pero uno se está haciendo cada vez más rico, más rico, más rico, y el otro cada vez más pobre, más pobre, más pobre. A uno le está yendo muy bien en su negocio y al otro no puede con ese negocio, le está yendo muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que nosotros vamos a encontrar muchas excusas diciendo, claro, es que el que le va mal es porque siempre tiene mala cara, es muy gruñón, no, no. Pero a veces también vemos personas que tienen esa misma actitud y su negocio les va muy bien. No es solamente las circunstancias externas, hay algo más que lleva a que una persona tenga éxito y otra no, que una consiga riqueza y otra no tenga riqueza. Es decir, no solo es cuenta lo que se hace en esta vida, sino lo que nosotros traemos de acciones de vidas pasadas que nos llevan a experimentar una cosa o la otra. Y entre más lo pensamos, entre más en nuestra vida diaria vemos muchos casos, vemos muchas situaciones, y si nosotros cada situación que vemos nos ayuda a reflexionar en esa ley de causa y de efecto, cada situación, pues claro, lo estamos aplicando en nuestras vidas y cada vez estamos más entendiendo más la ley de causa y de efecto, lo cual nos va a ayudar a ver, a apreciar que lo que estamos viviendo ahora también es consecuencia de nuestros propios actos y dejar de culpar a otros de lo que vivimos o no vivimos. Y si no nos encontramos con lo que queremos, es porque a lo mejor no hemos creado las causas para encontrarnos con ello. Y es una manera de aceptar también nuestra realidad. Y es una manera de aceptar también nuestra ley de causa y la 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 ley de causa. Y es una manera de aceptar también nuestra ley de causa y la 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 ley de causa. Y es una manera de aceptar también nuestra ley de causa y la 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 ley de causa. Por lo tanto, nosotros debemos de procurar ahora tratar de ser buenas personas, de tener paciencia. Y cuando hablamos de ser buenas personas, significa comportarnos bien con nuestras acciones físicas, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos. Porque de hecho, cuando nosotros nos comportamos mal con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, pensamientos negativos y con nuestras acciones físicas, nos comportamos mal. Ahí estamos creándonos problemas. De ahí provienen nuestros problemas, de acciones no correctas. Porque las acciones son las causas y luego vamos a experimentar los resultados de esas acciones. Y si queremos experimentar situaciones agradables, situaciones de felicidad, la única causa es a través de acciones correctas. Por esa razón, comportarnos bien con nuestra palabra, con nuestras acciones físicas, con nuestro pensamiento, es donde va a venir el bienestar, la felicidad que estamos buscando. Porque además, nosotros hemos tenido un buen renacimiento, hemos tenido un buen renacimiento, hemos nacido como humanos. No es que estemos en un renacimiento como animales. Y la diferencia entre un renacimiento animal y un renacimiento humano no es simplemente que ellos andan, los animales andan en cuatro patas y nosotros solo en dos piernas. Hay una diferencia más profunda, una capacidad de pensar, de analizar, que nosotros tenemos que los animales no poseen y que como humanos, al tener esa capacidad de análisis, también tenemos la oportunidad de hacer algo mucho más valioso con esta vida humana. Y cuando digo que hay que superar al comportamiento animal, es decir, es en el sentido de que, a diferencia de los humanos, perdón, a diferencia de los animales, los humanos tienen una capacidad de análisis, de reflexión. Y esa capacidad de reflexión también los lleva a plantearse una vida después de esta, a plantearse una vida futura, a plantearse y a prepararse para esa vida que va a venir. Entonces, y eso, pues, los animales no pueden planteárselo, no pueden ni pensar en ello. El humano puede pensarlo, puede planteárselo y puede hacer algo para asegurarse que esa vida que viene después de esta sea mejor. ¿Y cómo ser mejor? Pues, comportándose bien a través de su cuerpo físico, con su palabra y con sus pensamientos. Porque la vida que viene después de esta no va a ser mejor por tener más dinero. Si nos dedicamos a ahorrar, 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 dinero, 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 no va a asegurarnos de que vayamos a tener una mejor vida. Porque eso, a fin de cuentas, ese dinero se queda atrás. No, 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 no. Y es, por lo tanto, la única manera de, ya que tenemos esta capacidad humana de pensar, analizar y prepararnos para la vida que viene de esta, es a través de nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Que sean acciones correctas, que de nuestra boca salgan palabras agradables, salgan palabras de verdad, que con nuestro aspecto físico también tenga un aspecto de amabilidad hacia los demás, de atención. Y principalmente, ya no solo la palabra, las acciones físicas, pero es prestar principalmente atención a nuestra mente. Que nuestra mente no la dejemos bajo el dominio de las emociones aflictivas, de los engaños. No las dejemos que estén esos engaños, esas emociones aflictivas ahí dominándonos, controlándonos. Porque esas son las que nos llevan a cometer negatividad, a generar pensamientos negativos y a crear acciones de palabra o físicas negativas. Por eso hay que, primero para que podamos enfrentarnos a esas emociones negativas, primero hay que saber qué son, cómo son, cómo se están dando lugar. Y claro, para ello pues tenemos mucho que hablar, que hoy no nos va a dar tiempo, pero ver, identificar que esas emociones negativas son las que nos hacen daño. Y que si seguimos bajo su dominio, es lo que nos va a afectar, nos va a dañar, nos va a crear más malestar. Y bueno, no nos va a afectar, nos va a afectar. Y también hablando sobre cómo podemos beneficiarnos de todo esto en esta misma vida. Hacemos, Geshe-la hace referencia al texto de Nagarjuna, que se llama La carta a un amigo. En la carta a un amigo hay una estrofa en la cual habla de los cuatro tipos de fruta, que si es maduro por fuera, maduro por dentro y demás. Y eso se refiere al comportamiento que debemos de cultivar. Si hablamos de una persona que por fuera con su palabra es muy amable, con sus gestos es muy amable, actúa así como muy amable a los demás, pero su mente no va en esa dirección, su mente es negativa, sus pensamientos, lo que lo lleva a actuar así es negativo. Entonces hay una inmadurez por dentro, aunque por fuera parezca que es muy maduro. Y eso está mal, porque a la larga eso te va a hacer daño, eso te va a acarrear consecuencias negativas. Aunque por fuera muy bien, pero por dentro hay pensamientos negativos. Pero cuando por fuera con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestras expresiones, nos portamos bien, son amables, son buenas. Y además nuestra mente también va en esa misma dirección de lo que aparentamos. Entonces eso es lo mejor. Sería lo mejor que nuestra mente sea virtuosa y que vaya acompañando también nuestros actos externos que sean virtuosos. Porque también recordando al texto de la carta de un amigo, hay otra estrofa que dice, los pensamientos virtuosos que aparecen en nuestra mente debemos de procurar de que se queden grabados como si grabáramos en una piedra. Y las cosas negativas que nos sucedan, que se queden como en nuestra mente, como si estuviéramos dibujando en el agua. En el momento que tú quieres dibujar en el agua, no se queda, se va. Pues así, todos esos pensamientos negativos, lo que me hizo uno, lo que me hizo otro, que se quede como si estuviéramos dibujando en el agua. Se va, desaparece. Y como este texto que Gessela mencionó al principio, la guirnalda preciosa, es un texto de Nagarjuna, pues también por eso pensó que era apropiado mencionar otro texto de Nagarjuna como la carta de un amigo. Y otra cosa que también es importante cultivar es la honestidad, que realmente seamos honestos. Si cultivamos esta honestidad, actuar de manera correcta como estamos, es decir, en el sentido de que actuamos con un pensamiento virtuoso, entonces eso nos va a traer felicidad, eso no va a acarrearnos malestar ni sufrimiento en el futuro. Vete preparando, Carolina, que dice, aprovechando que se han regresado de sus vacaciones de la DAC, entonces tiene que tener muy clarita esta respuesta. En la guirnalda preciosa, no tienes que decirme todos, pero sí el número, cuántos son. Entonces, en la guirnalda preciosa nos hablan de, como hace un momento Gessela explicaba, las causas que nos llevan a tener un precioso renacimiento, las causas que nos llevan a alcanzar el bien definitivo. En relación a las causas que nos llevan a tener un buen renacimiento, ¿cuántas son? Son dieciséis. Gracias, muy bien, dieciséis. No te va a preguntar a las dieciséis, no te preocupes. Y bueno, eso ya no vamos a entrar en ese tema, porque ese tema ya lo hemos visto. Las dieciséis causas, acciones que nos van a llevar a obtener un buen renacimiento en el futuro. Y pasando al siguiente paso, que era ya obtener no solo un buen renacimiento, sino ir todavía más lejos de obtener el bien definitivo, lo que va a causar que nosotros obtengamos ese bien definitivo es obtener la visión de la ausencia de identidad. Y eso ya lo hablaremos el siguiente martes. Si queréis preguntar algo. Mucha gente, pero ninguna pregunta. Muy bien. Ahí hay uno que ya se está preparando para irse, me parece. Es broma, es broma. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer la dedicación que está en la página 235, si no me equivoco. 236 y luego pasamos a la 235. 235. 235. 244. 255. 265. ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.